Es presentar junto con el equipo de dirección de gerencia y representantes de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares el nuevo material electromédico que se ha adquirido para mejorar la capacidad diagnóstica de los usuarios de esta propia zona. En total son 326.000 euros los que se han destinado para esta renovación y también quiero destacar el esfuerzo que desde la Consejería se está haciendo en este ámbito. Se han destinado también en infraestructura más de 1.800.000 euros tanto en intervenciones que se han hecho a nivel del propio hospital de atención primaria y hospitalaria y después en torno a unos 598.000 euros destinados también a material electromédico. Con esto vamos a seguir las actuaciones no solo en este ámbito sino también en la continua renovación de las infraestructuras de este hospital. Y ya por último dentro de poco se van a iniciar una remodelación, una actuación integral en la parte de la UCI, la unidad de cuidados intensivos de este hospital y esto vendrá a completar la actuación integral de todas estas unidades a nivel provincial. ¿Cuál es la mejora de los materiales? La mejora, lo puede decir la gerente del área, son varios materiales. En total son 326.000 euros que he dicho y ella a nivel técnico puede explicar en qué unidades y en qué centros también se han destinado de la UCI. Además se va a hacer una ampliación del propio espacio que existe actualmente y no solo se va a actuar en lo que es la UCI sino también en una zona complementaria que es la zona de preanestesia que es también de las mismas características y con eso se actuaría y se haría una intervención integral en todo lo que es el bloque quirúrgico del propio hospital. Como he dicho son varias las unidades de cuidado intensivo en las que hemos estado actuando a nivel de la provincia. Linares era una de las que quedaba por actuar junto con Andújar que también se va a iniciar esa actuación y esto pues teniendo en cuenta el peso que se ha tenido en cuanto a esta pandemia con los pacientes que han necesitado cuidados más complejos pues te da mayor seguridad y sobre todo estar más preparados porque la pandemia no se nos puede olvidar. Ahora mismo la tasa de incidencia está más relajada pero la pandemia sigue y lo que es el estado de alarma aunque termine el 9 de mayo la pandemia sigue. No se sabe todavía cómo va a haber o cómo va a transcurrir con las distintas variables que hay con respecto a las cepas y por eso tenemos que tener nuestros servicios sanitarios los más actualizados posibles y sobre todo también mejorar y aumentar todo el tema del equipamiento pues para soportar no solo la obsolescencia que ya veníamos teniendo sino también nuevo material que nos ayude a salir también de esa pobreza tecnológica que la provincia de Jaén ha adolecido durante muchísimos años sin inmersiones de este tipo. ¿Las diferentes reformas que había previstas y que ya se han ido haciendo en todos los centros de salud de Linares ya se han terminado o queda algo todavía por acabar? Están todas terminadas. Estaban pendientes de visitar todavía también el módulo de Marqueses de Linares que ha propiciado lo que es una ampliación también en el escaso espacio que hay en ese centro de salud. Es una actuación temporal porque ese centro pues necesita una actuación más amplia e integral pero como he trasladado se van actuando para ir mejorando son muchas las deficiencias que teníamos a lo largo de toda la provincia más de una década sin inversiones en el año pasado se ha hecho 12,7 millones de euros de inversión lo que llevamos en concreto en este área se ha hecho una inversión total de en torno a unos 2.800.000 euros y completando la actuación que vamos a realizar, vamos a empezar en la UCI de este hospital pues se tiene que sumar a eso un millón y medio de una de la parte de la inversión que es en obra propiamente dicha más después lo que suponga la renovación y la actualización del equipo de material electromédico de esa unidad de cuidados intensivos. Es importante a nivel de boxes, a nivel de áreas de observación consta en 11 centrales de monitorización que se han renovado completamente una por box, además se han adquirido otro tipo de material electromédico como tensiómetros, monitorización exclusivamente para cosas más básicas del paciente tenemos una monitorización integral, un ecodopler, un ecógrafo, etc. Y luego en el resto de áreas de hospitalización sí que se han incluido también equipos de respiración, o NAP llamados básicamente, sobre todo por el tema ahora de la pandemia que necesitamos ayuda a nivel de soporte respiratorio y básicamente se ha destinado infraestructura en ese sentido y luego además también ecógrafos y restos de material para áreas de medicina interna que son ahora mismo las más necesitadas dentro del hospital. En cuanto a lo que viene por hacer esta intervención que ha iniciado la delegada, por detallar un poco en qué constituiría ya para terminar la reforma integral aquí. En la actuación integral de lo que es la zona. Los equipos no funcionaban mal, lógicamente han estado dando soporte durante muchísimos años a toda la población del área a unas 126.000 personas que pertenecen y que tienen a este hospital como referencia a todo lo que es el área de gestión sanitaria norte de Jaén que pertenece a este hospital. Es cierto que dentro de un plan de renovación, como ha dicho la delegada, tanto de infraestructuras como de material electromédico acompañante a esas infraestructuras, incluido mobiliario y equipamiento, todo ha tenido que ir aparejado, es decir, todo ha tenido que ir con corde. No podemos hacer una nueva infraestructura con un material obsoleto o con un material antiguo. Dentro de que ese material fuera funcionante y fuera funcional para el rol que se necesitaba, pero sí se han invertido en todos los equipos máximos que hemos podido. Lógicamente una renovación 200% hemos podido hacer, pero sí lo más importante y sobre todo zonas más vianas y más importantes y que dan más soporte al paciente, como puede ser durante toda esta pandemia que llevamos arrastrando, zonas de medicina interna, zonas de UCI y zonas de urgencia. Entonces esas tres se han priorizado respecto al resto, que como ya digo también, pero básicamente son las zonas que más pacientes han tratado desde que empezó la pandemia en el año 2000, el año y pico que llevamos ya con ellas y que continuamos.